Muy buenas tardes, volvemos una vez más por el segundo tiempo del equipo de La Colonia contra el equipo de Achotillos. Hay un penalti a favor del equipo de La Colonia. Gol del número 21. Se va adelante el equipo de La Colonia. Dos goles a cero. Gol del equipo de La Colonia. El número 21 que va marcando los dos goles. Ahí está el número 21. Creo que es jugador de Cabo Verde. Dos goles del jugador número 21. El equipo de Achotillos va a dos goles en contra. Tendrá que buscar acercarse al marcador o esperar que el próximo domingo tendrán que venir a rifarse el todo por el todo. Ya que este equipo de La Colonia vino con todo. El número 21 es el adotador de los dos goles el día de hoy. Rodríguez. ¿Cómo estás? Ayúden, tranquilo. ¿Y vos qué onda? Bien, bien. ¿Te veniste o al fin? Está frito. Sí, está frito. Está bueno. Está rico. Sí, sí, sí. El otro partido va a estar bueno. ¿Esto es el penúltimo? Este es el penúltimo. Sí, hasta el tercero. ¿Falta algún partido más? El petén contra... ¿Qué es el petén? Contra los tiburones. ¿O falta un partido más? Sí. ¿Quieres poner el suéter? Sí, voy a tener que me estar un alterno. Ataca al equipo de La Colonia con el número 12, Jairo. Ahí está el número 21 de Cabo Verde. Sigue Jairo, busca a Marvin Najera. Najera es el centro. Salió un tiro centro, pero el portero se queda con el balón. ¡Vuelta! ¡Regrete! El equipo de Chotillos ya dos goles contra cero. No es un marcador muy abultado, pero sí se puede. Desde ahí faltan 90 minutos más. Más lo que puedan hacer el día de hoy. Se espera que busquen por lo menos echar un gol para que la jornada siguiente no sea muy difícil. Una mala jugada, una falta de Marvin Najera, que fue roja. Hay una tarjeta roja del árbitro, le pegó por atrás. Bueno, la gente está alegando. Una falta en contra del número 14. Sí lo agarró por atrás, según lo que yo vi. Lamentablemente para Marvin Najera se va a tener que ir. Fue una mala intención de parte de él. Tal vez no fue mala intención, sino que pues uno se equivoca a veces como jugador. Pues yo les digo. Una roja directa. Sí. Está biomarkado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cambio Cambio del número Entra el número 4 y sale el número 5 Cristian y entra el colocho Para buscar reforzar La defensiva del equipo de La colonia Se quedó con un jugador menos Pero ya tienen una muy buena ventaja Al número 10 Busca por la derecha Al número 14 El número 14 se la da a colocho El número 4 Que acaba de ingresar a defender Los colores del equipo De la colonia Ya se puso frío A ver Al número 21 El jugador de Cabo Verde Se la pasa al número 101 Va a probar Y se equivoca En el ataque El equipo de Chotillo Está muy bien parado En la defensiva Lamentablemente Hubo una infracción Adentro del área Y se marcó Un penalti Que los Lleva al límite Ahora Tendrán que buscar Descontar el marcador Ya que van Dos goles Contra cero Dos goles Del número 21 De Cabo Verde Ahora sí Se está jugando muy bien Jairo Recuperó el balón Allá está Jairo Otra vez Con el balón Va a salir jugando Hace jugada de lujo Pero El equipo de Chotillos Tiene el balón En este momento Buscan descontar El marcador Sentate Derecho Vean sí Yo voy a traer mi suéter Ya Jairo 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 Ahora el cabo verde El número 21 Muy ágil Lo golpearon Va a haber otra tarjeta Jairo 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 Vamos a ver Jairo 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 Ha hablado el jugador, mira, adelante. Ha hablado el número 101. La lleva a Chotillos, sigue buscando a Chotillos el descuento. Vamos a ver, ya el equipo peternero está listo, uniformado, esperando el encuentro. Muy habilidoso de Cabo Verde. El número 14 tira y lleva para afuera el balón. ¡Fuege! 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 No fue un gol No fue un gol, me tocó el gol Gol, gol del número 21 Ya estaba celebrando Ese si mira mucha tele Es indescriptible la emoción cuando uno marca un gol Es algo que no tiene precio Este jugador viene con 3 goles el día de hoy Muy bueno, rápido De Cabo Verde Hay un cambio para salir Rigo El equipo de Chutillo se comió un gol Muy clarito señores El portero se la ha quitado De muy buena forma El jugador de Cabo Verde Vamos a ver, el jugador es imparable Muy veloz Hace un buen pase Tira pero muy alto Se salió muy alto el tiro 3-0 3-0 3-0 ya 3-0 ya Ya me agregaste vos Ya me agregaste vos ¿Por qué? ¿Tú me ves? ¿Cómo estás? ¿De qué vos? Me mencionaste el equipo ¿No estás viendo las condiciones de caro? Ya Hasta me Hasta me Hasta me Me Dijo de las niñas No, ya lo sé Eso Ni he visto partidos No he visto partidos de fútbol español Mis cables Tienen para que te des un quemón todos los resultados vieron por youtube ahora todos los youtube tengo que comer número 15 un contragolpe más del equipo de la colonia vamos a ver si factura tira pero el portero con mano derecha la saca ya no velo hay un cambio a salir el número 15 y va a traer el número 20 la imagen cuando falta la imagen árbitro cuando falta 8 tiro esquina a favor del equipo de la colonia la colonia no se da sigue buscando a anotar más goles para el próximo domingo venir más tranquilos hasta el equipo de la colonia busca al centro pero el equipo ha hecho tíos muy de muy buena forma sale jugando vamos a ver aproximadamente quedan 56 minutos del segundo tiempo ya para finalizar ya se va a acabar el partido el segundo tiempo está a punto de terminar 10 minutos o 5 aproximadamente el equipo de 8 tíos ya está más cabizbajo el equipo de la colonia sigue buscando anotar más goles y 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 Mira el portero se recupera Bota hasta la gorra Una buena oportunidad El equipo de La Colonia Pero el portero de Achatillos Muy bueno Ya la mara se metió al campo Les valió madre lazo Ya se metieron todos señores Bajairo número 12 Número 7 Uno de los arrocitos Con el número 21 Busca el número 21 Va Jairo Busca Jairo Atacar Sale la jugada Pero el jugador no pasó La bola pasó Pero el jugador no pasó Hasta el equipo de Achatillos Tratando de salir jugando Vamos a ir es muy lento y el internet es muy pobre aquí automáticamente tan rápido porque como son son 25 28 minutos si voy a comprar no tengo la computadora bueno señores nos vamos yendo porque la batería se nos está muriendo un golpeado nos vemos hasta la próxima más